Yo fui docente de la Escuela 244 Armada Argentina que funciona dentro del predio del Hogar de Niños Filadelfia durante más de 30 años. Ahora fui beneficiada con la jubilación, entonces nuestro objetivo siempre fue trabajar por esos chicos porque a esa escuela concurren precisamente los internos del Hogar de Niños Filadelfia, más allá que la escuela pertenece a la provincia. Entonces, como se acercan las fiestas de Navidad, entonces nos pareció muy loable la tarea de ayudarlos de que ellos puedan recibir un regalo de Navidad o ver cuáles son sus necesidades. Y organizamos una rifa, un bono colaboración, donde se sortea una camiseta de boca autografiada por alguno de sus jugadores, gentileza de José Barrios que nos hizo llegar hasta para la escuelita. Entonces, decidimos darle un uso, hacer un beneficio con ellos precisamente para estos chicos. Entonces, nuestro único objetivo es que ellos puedan en esta Navidad recibir algo, ¿no es cierto? Ellos son internos del Hogar de Niños. Díganos, ¿cuándo se va a estar realizando este respectivo sorteo? Bueno, el sorteo se realiza el día 14 de diciembre con la quiniela correntina nocturna. Entonces, yo había hecho el lanzamiento de estos bonos precisamente que estamos caminando para ver si conseguimos un poquito la colaboración, ¿no es cierto?, de la gente. ¿El valor de esta rifa? Sí, el valor del numerito es de 25 pesos. Así que el dólar recaudado va destinado únicamente para los niños. Para aquellos interesados y seguramente muchos amantes del fútbol, muchos bosteros también, que ahora luego de ver esta nota se van a sentir mucho y más que interesados, ¿dónde se pueden acercar para poder comprar los bonos, las rifas? Bueno, dado ya la premura del tiempo, ¿no es cierto?, que ya tenemos casi encima la fecha, el único lugar que en este momento está quedando el talonario es en Calcería Karen, que valiosamente ellos hace rato que lo tienen y tenían expuesto en su vidriera. Y hoy día también en el videoclub de José. Muy bien. Además, ¿van a estar realizando algún tipo de evento o solamente se va a estar rifando y entregando este premio? Bueno, nuestra intención es ir a ver con los encargados de los niños cuáles son sus necesidades verdaderamente, qué es lo que ellos más necesitan. Entonces, de acuerdo al monto de lo recaudado, realizar la compra. Obviamente que nos gustaría que puedan participar ustedes cuando, si es que tenemos la suerte de que alguien de acá sea beneficiado con el premio, de hacer la entrega correspondiente. Yo la rendición la quisiera hacer con la gente que está encargada de los niños en el hogar. Entonces, me gustaría después juntarme con ellos y mostrarles qué es lo que está, cuánto se recaudó y de acuerdo a eso ver qué es lo que nosotros podemos acceder para que ellos puedan tener. Sería bueno que si alguien está interesado pueda acercarse. Yo estoy caminando las calles porque yo estoy con la venta de los talonarios. Y bueno, lo que se saque, lo que se saque, poco o mucho, será para los niños. ¿Aceptan ustedes algún otro tipo de donaciones a aquellos que no tengan el tiempo, a aquellos que no puedan participar, pero de alguna manera quieran dejar su granito de arena en el hogar de niños? ¿Pueden llevar algún tipo de alimento, algún tipo de donación? Sí, yo creo que sí. Es cuestión de acercarse nada más hasta la institución. Ellos tienen una comisión encargada de regir toda esa situación. Así que yo creo que sí, porque siempre están abiertos y dispuestos para cualquier donación.